We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Good time Vlog, 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 vlogmas La, 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 mamma Buenos días, viernes Viernes, viernes Oyes, viernes Estoy contenta porque, bueno Miradme la cara No os asustéis Si queréis ver la mascarilla que llevo en el vlog anterior La tenéis Eh, bueno Ahora puedo hablar porque todavía está húmeda Me la acabo de poner y no tira Cuando se seca ya tira Y ya es conveniente que no se hable Para que no se cuarte la mascarilla Bueno, hoy es viernes y estoy contenta ¿Por qué? ¿Por qué David es el último día que tiene de tarde? ¿Por qué me molesta tanto que voy a ir de tarde? Porque las tardes son un coñazo Son un coñazo cuando no está en casa con las dos niñas A veces me vuelvo loca Eh, así que genial que ya termine viernes Y mañana es sábado Y tiene el día libre Y nos vamos por ahí A ver si me encuentro bien Porque Eh, me encuentro un poquito mal Estoy perjudicada de lo que es la garganta Me la ha pegado él La tos, la garganta y eso me la ha pegado él Así que estoy un poquito perjudicada A ver si mañana estoy mejor Y Y estoy haciendo lentejas Que ahora me va a tener que ayudar David Porque como no llevo las gafas Porque estoy con la mascarilla puesta No veo Así que Eh, no sé muy bien Veo lo justo y necesario Pero me tengo que acercar mucho Para ver bien Y corro el peligro de De quemarme con El aceite o con el agua hirviendo O algo Así que Voy a pedir ayuda ¡Cari! Necesito que me ayudes ¿Cómo ves El sofrito? ¿Está pochadito? Sí ¿Sí? ¿La cebollita ahí está pochadito? Pues vale, venga, va Ese Ese Y ahí tienes que echar El sofrito ¿Sí? Así, muy bien Todo fuera, muy bien Oye Le falta Le falta técnica Le falta técnica Es que tiene la boca muy estrecha Pues a mí no se me cae Mira, niña Ahora échale Un poco de agua Échale agua Un chorretito Pero tú no puedes hacer de esa Bueno, la que quieras me da igual Y ahora coges La batidora Más, más No tengas miedo Ya ¿Qué batidora? La de brazo Más, más 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 Bás ¿Qué? ¿De qué? Bueno, ya me voy a duchar Os acabo de hacer un directo de esta guisa Que digo, va, vamos a reírnos un rato Y... Porque he leído Lola que me dice Vamos a hacer... Rocío, ya toca directo, tal Y digo, ah Digo, venga, que te vas a reír Y he hecho un directo de esta guisa Y ahora me voy a duchar Porque a mí me gusta ponerme las mascarillas antes de la ducha Que luego en la ducha es el único momento en que me las quito bien Porque si me las quito aquí Me dejo luego surcos Trozos Por el cuello Por la junta de las orejas Aquí me suelo dejar siempre trozos que no me limpio bien Así que me meto la ducha y así Sí que me froto y me lo quito bien bien A ver cómo se me queda la piel Nos vamos Ada se ha dormido Y vamos porque quiero pasar por la farmacia Ay, que la despierto Quiero pasar por la farmacia Bueno, ahora es la que yo os lo cuento Bueno, voy a ir a la farmacia Porque últimamente No sé si es por estrés Porque antes me pasaba por estrés Me está saliendo más caspa Y me pica Y me molesta Así que voy a ir a la farmacia A comprar pasta de dietas Que no nos queda Queda muy poquita Y... Yo llevo dinero Pero yo no digo nada de dinero No estoy en mi DNI Ni nada en documentación Cariño, vamos a recoger a la niña No necesitas más ¿Para qué? ¿Para todo? Sí ¿Para todo? ¿Para todo? ¿Para todo? ¿Para todo? ¿Para todo? Mucho dinero Mucho dinero Oye, hoy vamos a hacer la carta de los Reyes O Papá Noel Primero Papá Noel y luego Reyes Nosotros mandamos cartas a todo el mundo Luego ya Luego ya lo que llegue No sabemos, ¿no? Escucha Te han tirado con la mina Manly personas que Han puesto un papel Ya Pero alguien La caca Uh, la caca La calle llena de cacas de perro Es lo típico del pueblo Es horrible A ver, Ari, tu jersey Qué bonito Uy, es de Navidad, ¿eh? ¿Es un reno? Sí, es un reo ¿Un reno? ¿Cómo hace el reno? Ra ¿Así hace? ¿Y estos pantalones están sucios? ¿A la vamos? El parque El parque, sí El parque Sí No me lo puedo creer Estoy muy triste Estoy muy indignada No me lo puedo creer No puedo creer Que voy a tener que comprar La lampada del Darth Vader No puede ser Pero Con una condición Y David ya sabe la condición ¿Cuál es? ¿A que sí, Kari? ¿Cuál? Que en el comedor No la vamos a poner La vamos a poner en el despacho Segunda votación No, no, no Segunda votación Comedor o despacho No Comedor o despacho Por ahí sí que no paso Por ahí sí que no paso ¿Por qué no? ¿Votación? No Que veis la lámpara del Darth Vader Que se compre la lámpara del Darth Vader Pero en el comedor No nos pega No pasa nada, mi amor ¿Se puede comer igual? Claro Claro Que una galleta dice ¿Por qué? Pues yo os explico Mirad La puerta del comedor está Aquí O sea, así Y la lámpara ya Mirad Aquí O sea, nada más entrar Es que sería nada más entrar Pum El boloncho aquí Y sería demasiado Sería demasiado Yo creo que No pega Aquí tan grande Como a mí no me gusta Pues no me pega en ningún sitio Pero aquí menos En todo caso La pondría Allí Y tampoco Es que no me gusta Así que La vamos a poner En el despacho Y no hay más que hablar La compraremos Sí La habéis ganado La habéis derrotado Pero que sepáis Que la vamos a poner En el despacho Porque aquí pondremos otra Porque Porque En el comedor No me pasa No me gusta Y yo ya no sé Para qué pregunto Os digo ¿Qué preferís? ¿Que subas o las compras O las compras Y vlogmas? Y me decís las dos Claro Mi niña está más guapa Con su jersey ¿A que sí? Es tan bonita Tiene una nariz roja ¿A que sí Tiene una nariz roja? Sí No la estires Que se rompe La nariz roja Del reino ¿Ves? La nariz roja La nariz roja Que platito de lentejas Más rico No sé qué dice Nos vamos a la calle A ver si ya Se tranquiliza un poco Que ahí vamos a ir Al parque de bolas Pero resulta que está cerrado Vamos a este pasito Despacito Pero ahí vamos Así que Vamos bien Vamos bien Venga que llegamos Ari Sí Ya mismo Sí Nos está esperando Andrea Oh A ver Ari Qué guapa Con tu capucha Oh Ya nos vamos a casa El nene también La lleva Se llama Nicolás Sí Llama al ascensor Venga Vale Bueno Ya hemos llegado a casa Esta se ha despertado Pero ha estado todo el rato Súper tranquila En el carro Así que contenta Y Ari ha aguantado Todo el camino andando Así que contenta también Ay Y ahora ¿Vas a los botones? Ahora Toca El momento Baños Bueno Ada Está bañada Y Con la tetita de Ada O sea Que ya ha comido Así que Así que ahora Así que ahora está tranquila En su amaquita Y ahora me toca Bañar a Ari Estoy con la cena de Ari Ya en el fuego Y voy a meterme en la bañera Y a bañarla Pero rápido 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 He programado He programado la lavadora La he dejado programada Porque como mañana por la mañana Nos queremos ir al mercadillo Pero quiero lavar La voy a dejar preparada Para que se enchufa A las 7 de la mañana Y poderla atender Antes de irnos Por la mañana Entonces la he dejado programada Se mete toda la ropa dentro Seca evidentemente Con el detergente Con el antical El suavizante Ya está todo Y ya está El seleccionado El lavado Que le voy a poner Entonces aquí Algodón 60 grados 1200 revoluciones Fácil planchado Y el inicio retardado Por dentro de 10 horas Ahora ya se queda así Y dentro de 10 horas Ella sola Se enchufa Se pone a lavar Y cuando me levanto Por la mañana La lavadora hecha Voy a probar El yogur este Que ha comprado David Del postre Esto es una cosita Que trae En una bolsita aparte Y se lo he echado Aquí encima A ver No sé Lo voy a probar A ver qué tal La carta de los reyes magos Los reyes magos Vamos a coger el boli El boli El boli El ti Venga Vamos a poner Queridos Reyes Magos Quieres magos Este año Este año He sido He sido muy buena He sido muy buena He sido muy buena He sido muy buena Y me gustaría Me gustaría Tocacarta Que me dejarais algunos regalitos Que me dejarais algunos regalitos Algunos regalitos Como por ejemplo ¿Qué le pedimos a los reyes? ¿Qué le pedimos a los reyes? ¿Una muñeca? Sí ¿Una muñeca que haga pipi y coma? Sí Una muñeca ¿Te paga pipi? ¿Te paga pipi? ¿Qué le pedimos a los reyes magos? ¿Qué le pedimos a los reyes magos? ¿Qué le pedimos a los reyes magos? Un libro Un libro Para leer Para leer Y aprender Aprender Y aprender Aprender ¿Qué más le vamos a pedir? Felicidad Te pida Felicidad Te Te pida Te Para siempre Para siempre Y muchos regalitos Muchos regalitos Para los niños Para los niños ¿Qué? Te No puede No puede Tener Tener Muchos Tener Muchos Le cedo Le cedo Uno de los míos Uno de los míos Muchas gracias Muchas gracias Ariana Ariana ¿Quieres firmar? Sí Toma Coge el boli Y firma Y firma Muy bien ¿Por qué? Buenas noches Hasta mañana Hasta mañana Vlog 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 Mamá Di Suscríbete Hasta mañana Te das un besito Suscríbete al botón rojo El botón rojo Adiós A Un besito Vamos tekrar A A Ve Un besito A A A A A Lic Gracias por ver el video.